¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi beso está vacío Ya me siento vestida Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Música Igual te hará daño Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Música Lágrimas en mis ojos Lágrimas en mis ojos El dolor en mi alma Mi beso está vacío Lágrimas en mis ojos Ya me siento vestida Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Música Por infiel traicionero Pagarás por tu engaño Tú hallarás quien te quiera Al igual te harás daño Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón Un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor Y eso no tiene perdón Así, ay, así, ay, así, ay Música No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Yo creí que era sincero Yo creí que era sincero Sincero con mi cariño Sincero con mi amor Sincero con mi cariño Sincero con mi amor Me engañaste Me engañaste Te humillaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Te humillaste Te burlaste De mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Oh, 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 oh De mi amor Me engañaste Me engañaste Te humillaste Te burlaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Te humillaste Te burlaste Te burlaste De mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Y con la bendición de Dios Asusíntate al baile No es lo que le duela Te humillaste Y con la bendición de Dios Y con la bendición de Dios